¡Aplausos! ¡Miren qué bonitos pasitos! ¡Miren, vamos a ver ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! Hoy hemos tenido de todo, la verdad, diversión, el preferimiento. De la que hizo de las suyas. Por supuesto viene sin ruido y también con la música. ¿La música tiene buena? ¡Sí! Esto es Reyes y Soy de Costa Miquel, del trono de México. Y esto que dice... ¡Solamente tú! ¡Vamos por aquí! ¡Nada! ¡Nada! Tienes cosas de tu cuerpo. ¡Dios! ¡Nada! 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 ¡Nada!